bienvenidos a este nuevo módulo del curso de sistemas de información geográfica aplicado a gestión municipal en este en el módulo anterior hemos visto como un poco hemos hecho una introducción a lo que serían las infraestructuras de datos espaciales los servicios web web map service web feature service para que lo entendáis ahora de cara a utilizarlos en gvc voy a abrir el proyecto que tenía guardado el último de la última del módulo anterior y tenía esta vista creada lo que voy a hacer es crear una nueva vista entonces si estáis dentro de la vista la opción de ir al gestor de proyectos sería mostrar gestor de proyecto y dentro de vista aquí es donde podemos crear la nueva vista voy a cambiarle sus propiedades que puedo hacerlo el sistema de referencia es el mismo que tenía por defecto que ha ido trabajando el que tengo yo las preferencias y lo que voy a hacer es cambiarle el nombre puedo hacerlo desde el renombrar directamente o desde propiedades que es donde podía cambiar el color de fondo y la proyección y aparte aquí el nombre por ejemplo vista de infraestructura de datos espaciales pico y aquí tengo ya esta nueva vista en sistema de referencia 25 830 voy a ir a cargar el primer servicio web que sería igual que hemos hecho en las en las vistas anteriores en añadir capa o bien desde desde este desde este botón o desde el menú vista y añadir capa y teníamos aquí los distintos servicios hemos comentado que los más comunes son el web map service y el web map tile service de teselas el teselado que es una mejora ya que lo guarda lo carga por cuadritos y en cada zoom que desplazamos no no vuelve a cargar toda la capa no vuelve a hacer la petición al servidor guarda en caché y por lo tanto tarda mucho menos entonces voy a ir aquí al wm ts y voy a cargar la ortofoto del pnoa del plan nacional de ortofoto aérea en españa si recordáis en la presentación que vimos en el módulo anterior en la web de y de punto es la infraestructura de otros espaciales de españa dijimos que en servicios web directorio de servicios es donde tenemos los servicios públicos disponibles todas las cartas todas las urls que podemos cargar desde gv si entonces dentro de visualización que es el que está por defecto voy a ir a wm ts y aquí tenemos la orto foto las orto fotos del plan nacional de ortofoto aérea en máxima actualidad tengo que copiar la url y en gv si en wm ts que es la que estoy copiando pegarla y le doy a conectar antes que nada comentaros cuando copiáis y pegáis de otras páginas web muchas veces se suele copiar con algún espacio tabulador al principio al final revisar que no tengáis ningún espacio como aquí ni aquí tampoco al principio ni al final y le dais a conectar si lo tenéis si que conectará y cargaréis la capa pero no es no se visualizará porque la url final como tiene un espacio por medio ya no ya no la encuentra revisamos eso ya le damos a conectar y aquí tenemos la información del servidor le damos a siguiente aquí tenemos más información y a siguiente y aquí ya tenemos las capas disponibles que en este caso tenemos una solo en los distintos servicios web en cada uno de ellos podemos tener desde una capa todo esto son urls que podemos conectar desde gv si y cada una de ellas puede tener desde una sola capa hasta varias capas hasta 40 50 inclusive depende del servidor pues bien aquí o bien con doble clic me pasa abajo o también podría seleccionarla y darle a añadir y me pasa aquí y le doy a siguiente y aquí tengo estilos estilos normalmente solemos tener uno por defecto a veces sí que tenemos uno dos más pero como en este solo tenemos uno lo dejamos y le doy a siguiente y aquí esta ventana muy importante dijimos que en la presentación dijimos que cuando cargamos un wms o wmts la cartografía origen podía ser vectorial o raster podía ser imagen o podía ser formato vector pero siempre cuando se visualiza se va a visualizar como una imagen entonces tenemos los formatos de imagen que podemos seleccionar hay distintos formatos y algunos de ellos nos van a permitir transparencia por ejemplo en una ortofoto realmente no vamos a poner nada por debajo de la ortofoto porque no tiene sentido entonces podemos seleccionar formato que no tenga transparencia por ejemplo el jpeg y en cambio si tenemos por ejemplo una capa de catastro que sería una capa de líneas si queremos ver la ortofoto por debajo vamos a tener que seleccionar un formato que permita transparencia estos formatos son el gif o el png si seleccionamos el jpeg que hemos dicho que no tiene transparencia nos tapará tendremos todo en blanco con las líneas tapándonos la parte blanca nos taparía toda la ortofoto veríamos las líneas de catastro pero el resto sería blanco si le seleccionamos png ya veríamos las líneas de catastro y la ortofoto por debajo entonces como esta es una ortofoto me da igual un formato que otro y aquí muy importante sistema de referencia de la vista porque porque si no me va a salir desplazado entonces sistema de referencia de la vista y le doy aceptar y aquí como veis me voy acercando a las distintas zonas y no tarda apenas nada porque está cargando está cargando por teselas si ahora yo hago un desplazamiento aquí veis que ya no tarda porque lo tiene en memoria si hubiese seleccionado un wms cada zoom así hubiese tardado dos tres cuatro segundos en cargar la capa pues bien tenemos ya el primer servicio web vamos a agregar el segundo a este servicio web entrando en propiedades del raster podríamos darle transparencia aplicarle realces porque porque es una imagen pues bien ahora vamos a añadir capa de nuevo añadir capa y nos vamos a ir en este caso a un wms que va a ser el de catastro para ello me voy a ir aquí a los servicios web en wms y los estatales porque es el catastro de españa esto hemos dicho en la presentación que cada país suele tener su infraestructura de datos espaciales con gran cantidad de servicios web que podemos cargar desde gvc y aquí si me voy a la parte final porque todo esto son urls como veis de agua biodiversidad hay de muchas temáticas y si me voy hacia el final podemos tengo aquí la de catastro si la copio ahí veis que hay un espacio al final eso es lo que voy a tener que tener que tener cuidado cuando lo pegue aquí si ahora dejas ese espacio conectaría y cargaría la capa en el toque pero no en la vista entonces tengo que eliminarlo y si me voy al principio veo que no tengo espacio vale ahora le doy a conectar igual que antes tenemos la información del servidor y aquí también y ahora ya tenemos las capas disponibles en este caso veis que hay más capas la capa de catastro es la que contiene todas las capas de abajo y según el zoom si estoy a zoom de toda españa veré las provincias si me acerco más los municipios luego polígonos o parcelas supercelas y eso seleccionando la de catastro pero también puedo cargar de forma individual algunas de ellas y voy a seleccionar con doble clic o también le podría haber dado añadir y se añade aquí le doy a siguiente de estilo solo tenemos uno pues lo dejamos y siguiente y aquí igual que antes pero ahora sí que tengo que tener en cuenta que es una capa de líneas que voy a tener yo voy a querer ver la ortofoto por debajo por lo tanto voy a tener que seleccionar un formato transparente que sería o el gif o el png se seleccionó jpg el jp vería las líneas de catastro pero en blanco lo demás y no vería la ortofoto pues png aquí también muy importante sistema de referencia de la vista porque si no saldría desplazado respecto a la ortofoto y en la opción de aquí si selecciono como html lo que voy a hacer es ver la información de las parcelas y me permitirá ver la referencia catastral y entrar en la sede de catastro ahora lo veremos seleccionamos aquí html aceptar hace la petición al servidor de catastro y aquí vemos las líneas de catastro voy a darle un poco de transparencia a la ortofoto transparencia opacidad a toda porque podría darle también por píxel al color blanco por ejemplo al color alguno de los colores podría darle pero yo quiero a toda para poder ver catastro aceptar y ahora veis mejor las parcelas si ahora pongo activa la capa de catastro con la herramienta de información voy a poder pinchar sobre una parcela por ejemplo esta pequeña de aquí la veis la 54 si pincho ahora sobre ella tengo aquí la referencia catastral que si pincho aquí me abre la parcela pequeña esta veis toda la información de catastro con su superficie tenemos toda la información y podemos sacar la ficha descriptiva el pdf para imprimir o lo que sea eso es lo que nos permite el servidor de catastro hemos dicho que si el administrador lo permite podemos obtener la información de la parcela en este caso sí que lo permite y es lo que podemos ver la leyenda es la que ha preparado el administrador nosotros no podemos darle ninguna leyenda porque es un servicio wms ahora voy a añadir otra capa pero en este caso una capa local para que veáis que podemos cargar capas remotas y capas locales pues me voy a añadir capa y en archivo como en los módulos anteriores añadir y aquí en la carpeta de valencia voy a cargar los carriles bici que están en este sistema de referencia como veis como ya va a prj me indica que es ese sistema de referencia lleva el prj asociado y por lo tanto como es el mismo que la vista no va a reproyectar y le doy a cerrar me lo ha cargado aquí pero no sé dónde está la forma de ir a ella la pongo activa botón secundario y suma la capa y ahora está por ahí pero le voy a dar doble clic aquí al color este a la línea para darle un color más llamativo acepto acepto y ahora ya vemos los carriles bici y la capa de catastro como veis al alejarme un poco veo los municipios de catastro pero no veo las parcelas por el tipo de capa que había seleccionado y aquí tenemos capas remotas y capas locales ya podríamos trabajar nosotros voy a agregar ahora una nueva capa en este caso un servicio web que nos permite el acceso avanzado a información vectorial en los wms y wts yo no podía hacer apenas nada ni darle leyenda sí que podía obtener información cuando me lo permiten pero luego hay otros servicios en este caso el wfs o lo que serían las bases de datos geospaciales que veremos un ejemplo en el módulo de geobesijo online que mostraremos al final del curso entonces voy a añadir capa y me voy a ir a wfs el web feature service que lo que lo que me hace será lo que me hará será cargar una capa como si estuviese cargando un shape pero está en el servidor este es el servicio que voy a conectar pero para que veáis de dónde he tomado esa url es desde la página misma de antes dentro de los de descarga en descarga tenemos wfs y dentro de los autonómicos me había ido a la comunidad foral de navarra que es este de aquí cartografía básica y ese es el que he copiado control c y es el que he pegado aquí lo vuelvo a pegar control v ahora si le doy a conectar igual que antes veo la información del servidor aquí tarda un poco más depende del servidor de cómo esté la red y aquí tenemos ya información le doy a siguiente más información y ya le doy a siguiente aquí tenemos las capas aquí ya no tenemos que darle doble clic para seleccionar ahora para cuando pinchamos directamente en una de las capas esa será la que se va a añadir entonces voy a ir a una que es de espacios deportivos instalaciones deportivas aquí tenéis todos los tipos que se puede cargar como veis en este servicio ofrecen líneas eléctricas todo esto a nivel de de toda navarra de toda la comunidad red natural 2000 de zonas protegidas cartografía 1000 los ejes de pista de autopista etcétera todas las líneas eléctricas por aquí etiquetas parcelas sub parcelas todas esas capas podríamos cargarlas pero tenemos que tener en cuenta que es un servidor que es un servicio muy pesado trabaja con mucha información y por lo tanto podría tener problemas de funcionamiento que me vaya demasiado lento entonces aquí sí que para ciertas ciertos elementos pues me puede servir y luego por ejemplo exportar si yo estoy trabajando con mi municipio pues exportar la información de mi municipio por ejemplo instalaciones deportivas me dice que es de tipo punto le doy a siguiente y estos son los campos de la tabla de atributos ya está trabajando reconociendo como fichero vectorial no como el wms que tenía el raster aunque era vectorial el origen en el caso del catastro era un raster como me lo muestra aquí ya tengo los campos que yo quiero visualizar los voy a dejar todos siguiente y aquí tenemos el número máximo de geometrías en caso de capas grandes podría recortar y el sistema de referencia importante el mismo que la vista podría decirle también solo cárgame los elementos de un área concreta y le digo ya aceptar y como vemos aquí ha cargado tarda un poco en cargar porque es un servicio pesado como hemos comentado y si voy botón secundario zuma la capa me va a la zona de navarra que de hecho voy a quitar estas dos capas estas tres capas y así visualizarla todas las instalaciones deportivas de navarra si pongo la capa activa veo ya que tengo una tabla de atributos estoy viendo la información de los atributos aunque es una capa remota pues podría ordenar seleccionar varios elementos aquí y se seleccionan dentro de la de la vista podría limpiar selección podría hacer un filtro por ejemplo seleccioname los que sean todas las instalaciones municipales del municipio con doble clic igual le voy a dar por ejemplo al de erro municipio este nuevo conjunto aquí ya por aquí abajo me las habrá seleccionado por aquí todos los de erro como veis son las instalaciones deportivas pues podría yo seleccionar aquí como vemos está en esta zona podría yo seleccionar las de mi municipio y en capa exportará podría crearme un shape de grabándolo en local un shape de instalaciones deportivas de mi municipio erro en este caso aquí se ven voy a darle un poco más de grosor como veis aquí yo puedo darle leyenda también porque es una capa le he dado un color rojo y como veis le he dado leyenda cosa que no podíamos en el WMS podríamos hacer selección de elementos como hemos visto podemos aplicar un geoproceso lo que no podemos hacer es editar directamente porque es un servicio web no es nuestro pero sí que podemos descargar a local por ejemplo esos estos elementos y a tener nuestro nuestro shape de instalaciones deportivas de nuestro municipio y con esto sería un poco lo que sería la parte de perdón de servicios web como habéis visto tenemos mucha información disponible de a través de los servicios web sin necesidad de descargar nada nosotros por ejemplo la ortofoto de nuestro municipio no hace falta que tengamos varios gigas en nuestro equipo directamente conectándonos al PNOA podemos ver la ortofoto actualizada de nuestro municipio y así no tenemos que trabajar con tantos datos en local y con esto podemos también guardar nuestro proyecto desde el botón de guardar y con esto damos por finalizado este módulo y daremos paso al siguiente